Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mini, vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Vamos a jugar una contienda, vamos a cambiar a ver si afecta o no afecta. Vamos a jugar una contienda con la luchadora real. Vamos a ver qué tal se nos da en el día de hoy y a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ya he jugado contienda con esta, pero bueno, para hacer toda una serie, de a ver qué nos toca. Como quiero precisamente la luchadora real, acepto el primero, vale. Y a ver qué surge. Qué bien. Golpea a un enemigo y lo aturde 2,5, consigue que toda la energía y más 3 de daño. Vamos a darle a esa. La vamos a poner oculta y vamos a sacar el... ¡Ay! No pude. Mierda. Tenía que haber sacado. No tiene a qué esto. Vamos a lanzar la habilidad aturdida. ¡Ah, no! Claro, no le aturde. Esta aumenta y nos llevamos la rondita. Vale, perfecto. Vamos a poder sacar al bárbaro. Vale, vamos a poder sacarlo. Ahora y aún encima subirlo. A ver... Vamos a escoger el caballero, en este caso. Y a ver, el lanzadagas tiene. Vale. Está oculto el... Este que tenía. Más 1 de ataque, más 0,3 en velocidad. Vamos a poner a tanquear este. Y este a por el lanzadagas. Y yo creo que le vamos a poner... Más 3 de velocidad, yo creo. Vamos a ponerle más 3 de velocidad. Y... Más 10 de vida. Mirad, no me ha dado tiempo. Quería ver lo del caballero. El caballero, ¿qué me aporta? Provocar durante 5 segundos. O tiene... Vamos a darle... O tiene 5 escudos por cada enemigo. Por provocarte. Vale, me va a fastidiar este. Porque aún encima no se ha debilitado. Y nos quita esto. Tengo aquí un árbol. Fuera. Vale. La de antes... Hombre, pues aquí me interesa el leñador. Porque así me hace sinergia con el bárbaro. Claro, encima lo tengo ya subidito. Este yo creo que vamos a obtener... Lo de regenera. Vamos a poner el bárbaro más 10 de vida. Y vamos a sacar al leñador. Hace ahí la sinergia. Y... Vamos a darle a lo de provoca. Y esto le vamos a chetar al máximo. Y al leñador le voy a poner la furia dura. Es que no lo tengo claro. Lanzo una porción de furia. Vamos a darle a la de clash. Vamos a ponerle a la de... Mira, hemos quitado a la... A la... Arquera del medio. Que eso me ayuda mucho. Porque al final... Quitarme a la... A la arquera. Que estaba chetada al 3. Me ayuda muchísimo. Porque al final... Lo que hace es... Dar a varios enemigos. Y... Y eso nos penaliza muchísimo. Vale, otra vez este. El del rey. Vamos a poner a la curandera. Que hubiese estado guay... Si pudiesen quitar a este de aquí. Y poner a la curandera. Vamos a poner a la curandera. Y... Cheto a este. Vale, lo vamos a dejar así. Aún tengo otra ronda más. Que podría perder. Buah, lanzar rocas. Vamos a darle a este. La curandera... Ha curado ahí... A mi bárbaro. A ver si puede curar al caballero. No, ¿verdad? No curamos al caballero. Estaría guay otra habilidad. Nada, pero no nos va a dar. Mal aturdido. Así que nada. Este se la va a llevar, tío. Es que el rey esqueleto... Está muy fuerte. Otra vez contra este. Pues creo que voy a... Escoger al P.E.K.K.A. Aunque no me hace sinergia. Ninguno de los dos me hace sinergia. Debería darle a reroll. Pero vamos a darle con lo que tenemos. Y, y, y... Me quedaron dos delixir de la ronda anterior. Vamos a subir esta. Y vamos a darle... Eeeh... Regenera más. Vamos a darle esto. Y vamos a poner aquí al P.E.K.K.A. Para el siguiente. Y este que... Vamos a ponerlo de la lanza. De esto. Y el siguiente... Te quita. A este. En la ronda anterior. Le gané. Así que no debería suponer ningún problema. Vale. Y el P.E.K.K.A. Tengo que chetar el P.E.K.K.A. Para ir a por el rey esqueleto. Aunque está... Oculto. Tengo que intentarlo. Yo creo que se lo me ha enfrentado a los... Al Will. Al M.B.K.A.M. Creo que no. Realmente. Vale. Aquí está. Ah. Pues tienen los dos el rey. Y en el mismo sitio oculto. La base siempre infringe daño crítico. Por dos. Que le doy. Vamos a ponerle esto. Y... No me sale el caballero. Así que... Una pena. Me voy a la calle. Pero bueno. Tenemos la... No le enfrenta la furia. Qué pena. Me voy a ir a la calle. Es una pena. Me voy a ir. Porque estos no... Oh. Y sobreviven. El arco a las dos, tío. Me lo va a terminar matando. Porque ahora... Vuelve arriba. Vuelve. Y... Pues no. Esta vez me ha ganado. El P.E.K.A. El tanque del P.E.K.A. Me ha ayudado un poquito. Me va a poner con Will. Me pone con Will. Ahí estamos. Vamos a poner el... Daño crítico. Y vamos a chetar a esta. Y vamos a poner a lo de herida. Más tres de daño por ataque. Vamos a quitar esto. Y así me quedo. No me ha salido dos veces esto. Es una pena. Aquí lo hace muy bien porque me penaliza mucho a mi héroe. Porque me da el bárbaro y me da la... El lanzarotas. El lanzar... El... ¿Dónde va la... Aquí... Buf. Ahí revive. Pero podemos cargarnos en la mosquilla. Oh. Pues me dio la ronda. Me dio la ronda sobre la cocina. Y solo me quedo otra vez aquí. Me voy a volver a enfrentar a él. Ah, no. A MK. Ostras. Qué cosa más rara. Eh... Da 50%. Buf. En velocidad. Vamos a poner testa y podría darle otra vez. Provocar. Vamos a darle a la furia. Vamos a ir ahí a tope. Y no me saldría lo del héroe. Molaría que del héroe también pudiese subir varios. A ver. Con la furia igual salgamos un poco. La pena es el don de con lanzar. No cargármelo antes. Porque hace muy buena la voz. Sí que es cierto que tenemos a la curandera que nos cura. Pero aún así, tío. Estaría muy cheto el cargarnos a... A esto. Porque a mí estamos agobiados. Vale, me he cargado a estos dos entonces al final. Me he tirado la de olito. Me ha salvado el P.E.K.A. Me ha salvado el P.E.K.A. Me ha venido súper bien. Vamos a coger esto. Nos llevamos los fragmentitos. Y tenemos ya 51. ¿Vale? Y de esto, ¿qué? Derrota enemigos, implinge daño, juega partidas, juega duelos. Vale. Cositas más. Habilidades de KO. Bueno. Pues nada. Vamos a ver aquí. Creo que podemos subir solo dos. Vamos a empezar desde abajo. Vamos a darle al barbarito que lo hemos utilizado en el día de hoy. Conseguimos esto. Y... ¿Cuál más utilizamos en el día de hoy? El caballero. Pues esos dos se los llevan. Y creo que falta uno más. Que puedo subir. La curandera guerrera que la hemos utilizado también. Nos subimos esto. Y nos va a tocar otro. Vamos a ver que desbloqueamos... El príncipe. Ya lo tenemos. Unidad desbloqueada. Vale. Vamos a los gacha. Tenemos para abrir poquito. ¿Vale? Vamos a ver. Es que esto de aspectos elegantes me dan más igual. Prefiero que me toque... Que me toque el montacuerco. Que me tocará dentro de 69 veces. Sí. O eso parece. No creo que me toque en el vídeo de hoy. Pero bueno. Vamos a ver. ¡Uh! ¿Es épico? Nah. 40 para mejorar. Nada. Vamos a abrir esto. Vamos a ir a mejorar. A ver. Vamos. Dos más. Es una pena que no te ponga el contador de cuantos llevas con estos que estás abriendo. La verdad. Sabes. De fragmentos. Que te haga el sumatorio. Como con las monedas que aparece... Que podría aparecer ahí arriba. La verdad. No tengo nada más. Vamos a mejorar aquí alguno más. Hemos utilizado la luchadora real. Vamos a subir aquí. ¿Qué más hemos utilizado? El pecardo. Vamos ahí. También a subirlo. Y me queda el leñador. Creo que al final hemos mejorado todo lo que teníamos utilizado hoy. Valoración de la luchadora real. Bien. Pero necesita un buen tanque. O incluso dos. Porque el caballero hasta me vino bien. Pero sobre todo básico el... Al tener el PKI. Me ayudó bastante. La verdad es que al final fue una buena conjunción. No le di a Ray Ravel. Ya sabéis que intento no darle. Hay veces que es necesario. Pero bueno. En este caso me salió el PKI muy bien. Y nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. 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 Chau.